Hola mis hermosuras, bienvenidas a mi canal una vez más, espero que se encuentren súper bien el día de hoy Así que bueno hermosuras, en el día de hoy les voy a mostrar mis compritas que son acumuladas No son muchas, pero igual se las quiero mostrar Primero les quiero mostrar esta taza que es súper especial para mí Yo no la compré, me la regaló mi amiga, pero me encanta, la he estado usando sin parar desde que me la regaló Y está hermosa, en serio que mi amiga me conoce súper bien Y unos labios rojos, tiene un aplicador como de lip gloss Y luego tiene un esmalte de uñas y tiene unos corazoncitos y estos detalles súper súper bonitos Me encanta la taza y de adentro es rosa, está así porque estaba tomando agua hace rato Pero me fascina y dice, hey there gorgeous Ah, gracias amiga, me súper encantó Y esta es la que uso ahora sí para tomarme mi cafecito en las mañanas, me encanta Así que gracias amiga Andaba en Target, me compré estos lentes hermosuras Que si ustedes no saben, yo ya tenía pensado agarrarlos antes Creo que andaba con mi bebé en Target Porque no la llevábamos ahí antes de que pasara la pandemia, ¿verdad? Entonces me acuerdo que miré estos lentes y me los iba a traer Pero me fijé que les faltaba como una piedrita Y dije, no, pues mejor me espero Dije, no, es como que algo que ocupe, ¿verdad? Entonces dije, no, los voy a dejar Pero sí me había tomado una foto con ellos Y se los voy a mostrar por aquí la foto que me tomé con ellos Con los lentes y la puse en mi Instagram Y les dije, ¿qué tal? ¿Les gustan estos lentes? ¿O es como mucho? Y varias me dijeron que también los tenían en Diddy's En una tienda Y que estaban más baratos Estos me costaron 15 dólares más o menos A mí la verdad me encantan No sé qué piensen ustedes Pero yo sí me los pongo Sin pena alguna Porque me vale A mí no me importa Yo a mí lo que me gusta me lo pongo Y solo vida y una, ¿verdad? Así que hay que aprovechar Así que bonitos Así que en Target Y no sé A mí sí me gustaron mucho Después ¿Qué les digo? Ah, me compré después Ya que estoy mostrando lentes y eso Después me compré estos en H&M Creo que fue en H&M Sí, creo que sí Me súper encantan estos lentes Siento que se ven súper bonitos Y son súper fashion Y ya estos los tengo en Instagram Por si quieren ver ¿Cómo es que los he usado? Sobre todo cuando traigo el cabello suelto Siento que lo usan mucho mejor Después tengo estos No sé si los mostré en otro video No recuerdo Pero son estos de corazón Estos los compré en una estética Donde voy a Mexicali Y voy a que me hagan el cabello Este Y se los compré a la muchacha Porque me decía Oye, ¿no te interesa algo que tengo en esta área? Era un gabinete o algo así Estos lentes me gustan Me los voy a llevar Así que estos también están Están muy bonitos Están grandes Y también me gustan Yo todo me pongo Ya saben Bueno, después Les tengo que mostrar Mostrarles que me compré Estas pestañas postizas Que son las que estoy usando ahorita Que han de decir Laura, ¿y estas pestañas? ¿Qué pasó? Porque están tan grandotas Y tan burtosas Y tan largas Tan hermosas A mí me gustan A lo mejor no A muchas les gusta Así como la pestaña Súper Con bastante volumen O largas Sí Pero estas son Me las compré en Amazon Y son las de ¿Cómo se llaman estas? O Les pondré el nombre En la caja de descripción Porque en sí no 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 Este especifica Pero lucen así Me gusta mucho Que vienen Me ves Aquí De hecho Hoy me llegaron Y dije Ay, qué bueno Para poder mostrarles En sí Las pestañas Este Déjenme Hago Sign in Que me llegaron Súper rápido De hecho Sí 9.29 Y son 10 pares Y la verdad es que tenía bastantes reviews Y por eso me animé a agarrarlas Tiene como mil reviews Y tenían fotos también Y eso ayuda bastante Cuando te ponen O sea Las fotos en sí Para saber más o menos Cómo es que lucen O cómo es que la gente Se siente Sobre las pestañas Y pues Me gustaron La verdad sí Bataí un poquito Para ponérmelas Porque No sé Creo que mi goma Que estoy usando ahorita De Duo La tengo que ya cambiar Pero en sí La pestaña No sé Sí Sí Las voy a seguir usando Y les dejaré saber Qué tal me gustan Pero sí Veremos Así que estas pestañas Estarán en mi En mi ¿Cómo se le llama? En mi tienda En Amazon Creo que ya las agregué Si no mal recuerdo Así que Por si les interesa Pues ya saben Que el link Está en la caja de descripción Por si quieren comprar Pues las pestañas Así como les digo Si no les gusta Este estilo Tan Llamativo Hay más estilos Aquí Que vienen así Igual En este Este Paquete de 10 Por si les interesa Ok Bueno Después Creo que voy a pasar A esto Ok Voy a pasar A esta Camiseta Que compré Y es Completamente Blanca Es como básica Pero me gustó mucho Porque tiene una cámara Vean nada más Qué bonita Me encantó Me gustó Mucho Esta es medida XL Porque me gusta La ropa Oversized Las camisetas Sobre todo Así como que cómodas Y para andar aquí En la casa O así Y me gustó Por la razón De que es de una Empresa pequeña Que yo siento Que ahorita Es cuando más Necesita nuestro apoyo En sí Verdad Este Las compañías Pequeñas Y Esta es De la tía De una de mis Amigas Que ya tengo rato Conociéndola Les dejaré la información Del Instagram De Facebook Creo que también Tiene Facebook Por si les interesa La verdad es que Quedé muy satisfecha Tú puedes Pedir Del bordado Que tú Gustes Aunque va a tardar Un poco más Ok O de los bordados Que ya están Ahí anunciados En sus En sus redes sociales Ok Eso va a ser Un poco más rápido El que te lo Entreguen Esta me salió En 10 dólares Ok Y Pues me gustó Bastante Mi amiga Me la trajo Yo le había dicho Que yo iba por ella Pero ella me la quiso Traer Y dije bueno Ok Así que Yo escogí esta Que ya estaba Como diseñada en sí Con la cámara Porque Hello Pues cámara La cámara es parte ya De mi vida Verdad Así que Dije la cámara Me encantó Tengo otro Que necesito Tengo otra Camiseta Que estoy esperando Que es para mi esposo Pero como esa Esa es como Especial Como Yo le Dije como es que La quería Entonces tarda un poquito más Ok Pero cuando Ya la reciba Yo se las muestro En otro video Pero si Los bordados Creo que se llama Bordados Déjenme lo busco No les quiero dar Mal la información Entonces mejor Lo voy Lo Mejor lo busco En Instagram Bordados Moda Les pueden Hacer Follow En su Instagram Vean Creo que también Están En Tijuana Y pues Hacen Para escuelas Para empresas O para particulares Y venta de uniformes También hacen Así que Si les interesa Tienen un padre Las ideas Me gustan Sus diseños Y Hacen gorras También Por si quieren Regalarle a alguien Y si quieren Un diseño Único Así que Les dejaré la información En la caja de descripción Porque siento que Si Necesitan A las compañías Pequeñas Que van Comenzando Necesitan Apoyo ¿Verdad? Uno como Este Pues como Consumidor Necesita apoyar Esas compañías Para que Sigan Generando dinero Y sigan Creciendo Y así Así que No crean Que nada más Compran las compañías Grandes Y no O sea Estoy así Como que Variedad Y que bueno Espero que hayan Disfrutado este video Hermosuras Gracias Gracias por verme Gracias por su apoyo Vayan a seguirme A mi Instagram También Por favor Y ¿Qué más? Déjenme Les recuerdo Que tienen que darle Click a la campanita Para que les llegue La notificación De cada video Ya me dijeron Varias que lo han Estado haciendo Así que Se los agradezco Muchísimo Porque pues Así van a estar Este Al tanto Para mis videos Porque vienen más Así que Espero que Estén súper bien Que estén Ahora sí que Espero que pasen Un 4 de julio Pero seguro Cuídense mucho Pues a seguir cuidándose A seguir en casita No se confíen Hermosuras Por favor Cuídense Cuídense mucho Así que Bueno Estaremos Viéndonos En otro video Gracias por verme Las quiero Muchísimo Besos Y nos tenemos Bueno Besos Bye Bye